hola compañero de hotel bueno aquí está mi título de y simplemente me voy a dar mi experiencia por motivos personales que no he levantado aquí porque me motivé me quedé un tiempo parado y siempre he dicho que ahora me quedaba parado y lo que hice es lo siguiente me presenté a un instituto de Cartagena y dos meses antes de los exámenes pregunté allí y me dijeron que podía presentarme por libre y me presenté eché los papeles pero dos meses anteriores empecé a estudiar me busqué cosas por internet empecé a estudiar no sé qué hay que hacer prácticamente dos meses me dijeron que voy a comprar un libro y que comienzo el libro estudiándolo en un fotocopiado aquí veis yo una fotocopiadora donde te mandan y por cincuenta euros te dan los libros yo no los compré me bajé la información de internet pero si lo compráis y os tiráis y os tiráis os podéis tirar el año completo estoy dando seguro que con el tema de la otra robéis secuicio yo fui por libre y sabiendo que podía suspender estudié por internet y en dos meses me lo saqué por libre o sea quiero decir que cualquiera cualquiera de vosotros se lo puede sacar hay mucha gente que dice que cuesta mucho cuesta, cuesta nadie regala nada pero si yo me lo he sacado con un poquito de esfuerzo vosotros comprando el temario y con poquito más de tiempo saliéndolo os lo saquéis seguro lo bueno de esto es que al sacármelo me pude sentar a hacer una formación profesional que siempre tuve ganas me voy a gustar hacer electricidad pero por desplazamiento porque el almuerzo tirado yo trabajando debo hacerlo más bien tarde-noche o sin presidencial porque a distancia realmente no puedo por distancia pues tuve que hacerlo el chantier de terapé y el frío, climatización y producción de calor pero bueno llevaba la bala de electricidad y el chantier el chantier la experiencia chicos no se es tonto que se puede estudiar yo he estado trabajando echando muchísimas horas y tenía tiempo para estudiar que metí hasta la una metí hasta las dos y la mañana sin levantarse y media lo he hecho me lo he sacado ánimo que yo puedo vosotros por ahí animaros que quiera estudiar que salga al instituto de su localidad y pregunte quiero sacarme esto por libre como se hace os tiradlo del temario sino preguntarlo y hacerme caso estudiar sé que hay gente como yo que tenía expiraciones y por lo que sean no pudo ahora puedo ir aquí está el presente que lo dice yo he podido me he sacado información profesional estoy súper contento eh venga pues espero que aún no me hagan mucho caso y os lo saqué os recomiendo que personalmente os pese mucho venga hasta luego no no no